Super Clean, fanáticos de la limpieza. Esto impacta mayormente en más de 1.250.000 trabajadores, trabajadores de educación, trabajadores de la salud, de diferentes trabajadores, y la verdad que es una manera de más o menos poner en marcha lo que es la economía interna solamente, porque no te olvides que un trabajador que aportaba impuestos, que hasta 75.000 pesos, y ahora se extiende hasta 150.000 pesos, eso le da la posibilidad de que a uno le quede un margen para que el dinero esté dentro de lo que es el mercado. Además porque había una diferencia muy pequeña entre lo que es la canasta básica con empezar a pagar ganancias. Exacto, la verdad que sí, la diferencia es pequeña, pero hoy con este proyecto que nosotros invitamos a todos los diputados nacionales, a todos y todas los diputados nacionales de Río Negro, que puedan acompañar este proyecto, que es una forma directa, de beneficio directo, inyecta directamente a la clase media. Creo que hoy la clase media está muy golpeada, más en esta pandemia, así que yo creo que de esta manera podemos colaborar, que ese dinero puedan ellos ahorrarlo, o puedan, digamos, decirlo, destinarlo a otras cuestiones, ¿no? Pero sí, de alguna manera, de acompañar. Hay un segmento pequeño, pero hay un segmento de jubilados que también se verían beneficiados, ¿no? Correctamente, es para jubilados, para trabajadores, para trabajadores de la salud, para trabajadores, para docentes inclusive. Pero bueno, yo creo que son 1.200.000 personas que se ven directamente beneficiados. Pero bueno, invito nuevamente a acompañar también al Consejo, que sea de interés en el Consejo, que sea de interés en la legislatura, porque la verdad que hoy tenemos que apoyar muchísimo a la clase media. Claro, sí, un momento complicado. ¿Expectativas? ¿Cree que esto prosperará, digo, desde su lugar? Sí, yo como referente al Frente Renovador me siento muy orgulloso con la iniciativa de Sergio Massa, como presidente del bloque de la Cámara de Diputados, de tomar esta iniciativa, y yo creo que esto va a prosperar porque es totalmente necesario, y esto es una manera de poner en marcha la economía también. Hay dos cosas que hoy nosotros estamos impulsando, que es que todo tenga la vacuna y estar con la clase media. ¡Gracias!